Se instaló de manera permanente el Consejo Municipal de Seguridad Pública en Zitácuaro, el cual pretende coordinar, regular, planear y supervisar programas y acciones en materia de seguridad en el municipio. Este consejo, encabezado por el alcalde Carlos Herrera Tello, busca consolidar una de las mejores corporaciones de seguridad preventiva en el Estado y de proximidad social, que permita recuperar la confianza de la ciudadanía. Es un frente común, institucional, en todos los niveles de gobierno, que le va a hacer frente a la delincuencia con estrategia, que la va a combatir, que la va a prever y que tiene herramientas de proximidad social y que tiene herramientas de policías bien pagados y que tiene herramientas de policías que pueden ascender poco a poco cumpliendo con sus metas y acreditándose y certificándose. Ese es el objetivo, tener un municipio seguro. Y además ese fue el compromiso, que en 18 meses íbamos a tener la mejor policía de toda la región, para que regresen los que ya se fueron y los que no nos conocen, pues vengan como ahora ya están viniendo, como el cónsul de Corea del Sur, que hasta los toros fue. Que participen, que participen, que demanden, que denuncien, que nos ayuden. Mira, también a los ciudadanos y a las ciudadanas les debe de quedar muy claro que el gobierno fija la ruta, que el gobierno vigile el gasto, que tenemos estrategia, que somos derechos, pero que sin ellos no vamos a lograr absolutamente nada. La gente tiene que participar. Esa es la invitación, porque si la gente no participa, si la gente no vigila, si no denuncia, si no demanda, no tenemos absolutamente nada. Hoy llegué aquí después de una reunión con el fiscal regional. Entonces, ¿cuál es el problema hoy aquí? Nos faltan denuncias, me decía. Nos faltan denuncias y nos faltan demandas, porque tenemos asuntos... Claro, por supuesto que el comité y los comités vecinales van a ser vigilantes y van a estar al pendiente y van a tener herramientas de comunicación con este comité y con la dirección ciudad pública y con la dirección de tránsito. Es acercar todavía más a las instancias de seguridad a la población en general.